La energía que los chicos pasan en la mañana, esa energía que te transmiten, es la energía que me lleva todo el día, que me lleva a trabajar, que motiva. Es como la gasolina, que les digo yo a ellos, la gasolina que necesita el carro para poder funcionar. VEL Academy comenzó como un sueño. En realidad, yo había estudiado educación en el exterior y quería hacer algo diferente en Cuenca, una ciudad un poco, bastante tradicionalista, con un sistema de educación así bastante tradicional mismo, a pesar de que repita eso. Y quería yo buscar algo diferente, apoyar a la sociedad, hacer una educación diferente, donde los chicos puedan ser más ellos mismos, donde tengan más libertad, donde ellos puedan incrementar sus potencialidades, donde se aproveche la capacidad que tiene cada estudiante. Entonces, fue el inicio de una actividad, de una lucha contra la misma sociedad, contra las mismas ideologías y un caminar poco a poco, ¿no? Un poco a poco ir luchando con esas cosas, esos obstáculos que se presentaban. Nacimos en el año 2008, en realidad, como algo totalmente diferente, que era un estudiante. Cuando fui al Ministerio de Educación me dijeron que estaba totalmente loca, que cómo iba a comenzar una institución educativa como un estudiante. En realidad, nunca hubo el objetivo de ser una empresa o una cosa de lucro, sino más bien era la realización de un sueño, el poder dejar un legado, el poder poner en juego todos los conocimientos y lo que uno podría hacer con los estudiantes, pensando más bien en un futuro, en un desarrollo de los chicos, en un bien para la sociedad. Realmente como una utopía. Nos ha tomado tantos años y el comenzar uno a uno, como un estudiante, para pasar luego a tres y de ahí pasar a seis y nueve, ha sido una inversión, no solamente de la parte económica, sino creo que la inversión más ha sido de la parte emocional, de la parte de sentimiento, del trabajo mismo de cada uno de los que hemos ido formando parte de la institución, para ir haciendo que gradualmente, poco a poco, pasito a pasito, en estos once años, lleguemos a tener ahora esos 230 estudiantes más o menos que tenemos ahora. Ha sido una lucha constante, ir contra la estructura estatal, contra la estructura política, contra la estructura social, contra las ideologías, porque Cuenca era una ciudad bastante tradicionalista. Y ahora veo que ya se van logrando, con los años hemos ido logrando, poner semillitas, ir haciendo que esas plantitas vayan floreciendo y vamos teniendo ya resultados de chicos que tienen sus criterios, que tienen sus opiniones, que son ellos mismos que han desarrollado sus potencialidades. Y lo más lindo de todo es que hemos comenzado respetando esa diversidad, esa diferencia, porque somos una escuela inclusiva, donde tenemos niños de diferentes razas, de diferentes religiones, de diferentes situaciones económicas, sociales, con diferentes características, y somos una escuela inclusiva, que creo que es lo que más nos ha dado, de dónde más hemos aprendido y hemos crecido. Realmente los estudiantes son los que hacen la institución única, porque las características que tiene cada uno de ellos, y el vivir en esa diversidad, en esa diferencia, hace que no solo aprendan entre ellos, aprendamos también los profesores, aprendamos a vivir en la diferencia y para la diferencia. Es increíble el apoyo que tengo de los padres de familia. Yo creo que eso hace una institución diferente, el poder saber que contamos y nos apoyamos entre los tres, padres, profesores y estudiantes. Claro, el grupo de profesionales también es fundamental, porque tienen que ser profesores que están enamorados de la inclusión, que están enamorados de la educación, donde no sea únicamente venir a trabajar por un sueldo, sino netamente con ese don, con esa vocación, esa vocación que todo educador debe tener. ¡Hey, hey, hey! ¡Listente! Ian has a new animal. Ian, what's your new animal? ¡Ian! ¡Lop! ¡The sound of a wolf! ¡Wolf! ¡Is! ¡Wolf! Yo pienso que por ahí es lo más grande, el poder aprender de cada niño, de cada situación, de cada problema que se presente, el poder aprender de cada familia, de la diferencia que tiene cada familia, de las diferentes estructuras, de las diferentes religiones, nos va haciendo únicos dentro de la situación. Bueno, aparte de las partes pedagógicas, que sí vienen a ser también la enseñanza de tres idiomas, inglés, español y portugués, el buscar desarrollar las capacidades de cada estudiante. Tenemos un proyecto de matemáticas que trabajamos con niños desde un año, e igual el de la lectura, motivación a la lectura desde un año. Entonces nos han traído resultados de niños que van desarrollando, no porque están escolarizados, sino porque están motivados. Entonces el mayor problema que tenemos es más bien de hacer que los niños regresen a sus casas, no porque a veces quieren quedarse más tiempo en la institución. Con otras veces me cuentan los papis que no quieren ir los niños a las otras escuelas, con nosotros es al revés. Los chicos quieren venir a la escuela y más bien a veces no quieren regresar a la casa. Más bien por ahí creo yo lo que hace de Bell Academy una institución diferente y única. Tienen que ir a la chata de la mesa, de la Orange State, ¿ok? Sí, sí, Juan, vaya a la fila. Perro se dice, Mía, gato se dice, perro se dice, ahora vamos a ver, deseando mi ánimo. Siempre con los niños de sentido se compartire esa alegría, ese aprender mutuamente. Yo aprendo de ellos y ellos tal vez aprenden de mí. Aprenden de mí tanto lo que es los conceptos, lo que es inglés, portugués, pero yo aprendo de ellos la sencillez, el estar en el momento, el vivir el ahora. Eso es lo que más me gusta de aprender de los niños. One, two, three. Freeze. What's your name? Diana. How are you? So good. I'm good. Enseñas en Bell Academy me permite ser mejor y soñar en que los niños y estudiantes que están aquí también sean mejoros. Can you touch your head? Your head, Tiki. Freeze. Ball. Train. Milk. 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 What is milk? Abrazo. 227, globally. Be 표. Oh, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.